Ya rueda la Nox. Qué bien ahí Franco por el medio sorprendiendo. Y vemos a González que cubre un poquito más el fondo para poder recuperar con la salida de pared. Eso tienen que aprovecharlo. Ahí se prueba Franco. O dubitativa en función del rendimiento que tengan con el remate. Tolito tira esa colcadita por el... Mucho al final hace suyo el partido. Juego del partido ya nada más está reclamando Tolito. Marcándole además que en el punto de oro. Se la trae muy. Ahí manda ese globo al medio Tal Bianco. Aguirre la... Qué bien ahora el salteño Maxi Arce. 0-30. 0-30. Arce Gal Bianco recordando un poco a esa época donde siempre arrancaban bien y prácticamente en todos los partidos empezaban quiebre arriba a la primera o segunda de cambio. Repartiendo ahí Tolito para un lado y para el otro. Ahí cambia bien al paralelo Arce. Vuelve sobre Tolito. Bien ahora Dal Bianco que castiga. No va a llegar, no va a llegar. No va a llegar esto. Va a pegar Alfonso. Saca esa bolita. Impresionante. Buen resto ahora de Maxi Arce. Cambia para el paralelo. Lo manda al fondo Alfonso. Buen bloqueo ahora de Arce. Aguirre. Se le marcha, se le marcha esta. Gonzalo Alfonso llega. Franco Dal Bianco. Arce que le va a pegar. Arce que se la trae. Y se probó en el primer juego. No le salió bien. Ahora optó por traérsela. Salida de pared en paralelo. Impresionante. Buscar la reja. Y aún así encuentra al ganador en el paralelo. Tolito manda ese globo cruzado. Arce. Aguirre por el medio ahora. Tolito que la va a buscar. Qué buena bola. Qué buena bola. Qué buena bola de Maxi Arce. Entra, entra Justita. Se anticipa bien Arce. Está muy atento el salteño dinámico. Tolito. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte. Presión. Ojo a esto. Tolito pasa de milagro. Alfonso. La contra de Arce. Le pega Alfonso. No llega. Por poquito esa bola. Dal Bianco. 40-30. Tolito aplastando esa bola en medio. Le pega Alfonso. No va a salir. Llega bien Arce. Tolito le cruza el globo. Le pega el salteño. La contra de Tolito. Se marcha afuera. Esto es punto de oro. Están sufriendo. Seguro. Comienzo inesperado. Qué buena bola. La posibilidad ya de estar disfrutando de la costa, de la playa, del sol. Necesitan una rápida reacción. Alfonso Arce. Ahí le bloquea bien abajo esa bola Tolito. Sigue encargando Nico todo, absolutamente todo el juego hacia el lado del salteño. Sí. Que está de esta manera. Es probable. Sacarse por el medio. Buenísimo el saque. Alfonso. Y ha tenido bloqueo en la red. Se saca la bola de encima Dal Bianco que ahora va a castigar. No. Es bueno el globo. Se le va, se le va, se le va a Dal Bianco. ¡Bien! Bueno, hay un poco de mala suerte de Dal Bianco. Ese remate que da en... Toma decisiones muy rápidas, son muy rápidos físicamente. Y nosotros, si no tenemos esa velocidad, punta que ellos sí. Y además, a la hora de cantarnos, a la hora de pensar, somos un pelín más lentos hoy. Estamos perdidos. Bien, ahora lo hizo todo, todo, todo bien. Entre las piernas, ahí Alfonso, por el medio de Dal Bianco. Le va a pegar Arce. Choco de palas. Ahí las dudas entre Alfonso y Aguirre. Manda el globo Alfonso. Se le marcha esta al Córdoba. Tan claro sus rivales, puede irle mejor. Está sacando Leonel Tonito Aguirre en este, el sexto juego. Venimos de break y contra break. Que buscan ganar su primer servicio. Alfonso y Aguirre. Llega Tolito. Ahí no puede... Buen saque de Tolito. El resto, con ese globo de Maxi Arce. Entra, entra la de Aguirre. Alfonso. Tal Bianco que la levanta. Queda dos. Cuarenta, treinta. Cuarenta. Qué buena definición ahí de Gonzalo Alfonso. David, como lo hemos visto, usted es muy cercano a la gente. ¿Qué ha podido...? Siempre hay mucho amor hacia Tolito, pero todo el mundo también sabe la capacidad. Está de fondo, esto es 15 iguales. Y ahora es Arce el que comete el mismo fallo que estamos... Ahí, bola el cuerpo de... Está claro que tenemos ahora otro guión totalmente diferente. Ahí se vende Tolito. Ya lo estaba esperando Gonzalo Alfonso, increíble. Saca Alfonso. Aguirre por el medio, Arce que se la devuelve. Aguirre, Arce, cambia para Dalbianco en el paralelo. Ahí se le ha pedido Albianco. Qué buena la devuelve Albianco. Qué buena. Está lejos, Manci, está lejos, Manci, está lejos, Manci. Pegados los dos. Se ha sonado, ¿verdad? Ahí va, Manci. Ahí, ahí, ahí. Atrás, atrás. Está lejos, Manci. Dejo, 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 dejo. Dos. Bien cambiado. Qué buena esta de Tolito. Qué buena. Ahí se va arriba Tolito. Esto es 15-30. Se la pide Alfonso. Sale por el medio. Aguirre, Arce. Ahí se la pide Alfonso. Con confianza, con confianza. Se la comienzo. Salen ese paralelo, Dalbianco. Se la pide Alfonso. Le pega Alfonso. Psicológica con el tema del saque. Sí, sí, sí. Por eso, desde ese ángulo y a puro grito, lo dieron vuelta. O sea, como quien dice, habitualmente estaban en el... Arriesgar, a cambiar en alguna bola que igual no quería. Y ahí aparecen errores. Qué buena bola ahí de Tolito. A pura muñeca. Complica la vida de Dalbianco. Se le... Lo que ya han hecho en otros partidos, que son capaces de arrasar. Y ahora... Me pareció mal el saque. No, coge mucho que este lebro. Se vende. Uy, uy, uy. Casi llega esa Alfonso. Saca Tolito. Se le marcha. Más le costó entrar a partido a Aguirre Alfonso y no le ha sido mal. O sea, que no pasa nada, Solé. Se la trae al mundo pendiente de esta gran final del A-1 Paddle. Galicia Open. Le pega a Franco el bloqueo al fondo de Alfonso. Qué bien la cruza ahora el cordobés. Tolito que intenta sorprender el bloqueo de Arce. Le pega al salteño y se vende. Se le va a esta... Fíjate, Óscar, que yo creo que a lo mejor es un poco extremo lo que estoy diciendo, pero me da la sensación de que estamos ante uno de los juegos más importantes del partido para Arce y Dalbianco, sobre todo... 15 iguales. Está sacando Maxi Arce. Entra perfecto el resto de Tolito. Le pega a Alfonso. No va a salir. Se la quita de encima. ...del Sevilla Master. Por cierto, ya están a la venta las entradas para ese gran torneo. Falta mucho. Bien para Freddy, que nos escribe desde Estados Unidos. Bernardo desde Virginia, también en Estados Unidos. Sandra desde Fungiro. También por Disney+. Estamos para España. Por Dazón, La Liga. Retransmisión en inglés en nuestro canal oficial en YouTube. Atención a esto que es 0-30 con el saque de Tolito. Me fui un momento. Voy a mirar un tema de la entrega de premio. Que me he perdido. Que ha cambiado, macho. No, no nada. ¡Oh! Encontrar un poco con esos golpes que no entraban en la última parte del primer set. Parece que el partido va más que por sensaciones, por montaña rusa. Que bien ahora encuentra... Caso sigue ahí. Ahí le baja la bolita a los pies a Maxi Arce. Arce está sufriendo ahora mucho, sobre todo al resto. Ahí le pega Alfonso. Saca, saca esa bolita. Pegando en todos lados. Se agarra la cabeza. 0-40, reaccionamos, lo salvamos. Y a ver qué pasa ahora. ¡Miro, miro! ¡Miro! ¡Miro, miro! Y no le gusta. ¡Atrás, ahí! ¡Atrás, ahí! ¡Nueve! ¡Tocá, tocá, tocá! ¡Atrás! ¡Mucho, atrás! ¡Está lejos, Maxi! ¡Está lejos! ¡Aroca! ¡Atrás! ¡Miro rápido! ¡Qué valiente el Tolito! Bueno, bueno, bueno. ¡Madre! ¡Qué locura! ¡Qué impresionante! Vamos a ver quién se ha lesionado, ¿eh? ¡Sale, sale! ¡Viene, viene! ¡Atrás! ¡Saludos, todo! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! El Tolito se puede mover sin problemas, por suerte no ocurrió nada. ¡Vamos! Uff, momento ahora de punto muy largo Esto es 15 iguales Uy, esa bola que se podía marchar Y esa se marchó Se han visto 4-0 arriba y saque Parecía sentenciado 6 juegos seguidos de sus rivales No les quiere dar nada Que no te van en ningún momento débil Qué bien Alfonso Buen bloqueo Edalbianco cubriendo ese paralelo Alfonso que se queda en el dry Que manda ese globo cruzado Vuelven a sus posiciones Dalbianco Se le marcha, se le marcha esta Gonzalo Alfonso Alfonso, manda ese globo en paralelo Sale Arce Alfonso, Alfonso, Dalbianco, Aguirre Aguirre Se la deja a Dalbianco La plaza de Toros de Mostoles Ya están a la venta las entradas En marcaentradas.com Y si no, a través de la web oficial de la web oficial de A1 Padre Se le queda a esta torre El jugador más pequeño hoy de Monte Carlo International Sport Se proclamó subcampeón de Andalucía En su primer año en la categoría Uy, uy, uy Qué golpe Saca Alfonso Eso será de los golpes que dolerán mañana Sí, sí, sí Se pega bien ahí Gonzalo Alfonso Estaremos del 29 de julio Al 4 de agosto Arce, quinto juego Segundo sed Ya nos metemos en el Otro error ahí de Arce Que no puede bloquearla Están sucediendo Las mejores cosas que les podrían pasar A Alfonso de Aguirre Y por tanto Las peores que les podrían pasar a sus rivales Se equivoca ahora Dal Biancar Unos diciendo vamos acá Otros diciendo que están bien También jugando un papel muy importante En esta final Manda ese globo ahí cruzado Alfonso Aguirre Dal Bianco Alfonso Cambia para el paralelo Entra Arce en acción Tolito que se la manda Arce Tolito le manda el globo Chiquita para aquí Tolito Arce Tolito le manda el globo Salteño Salteño que la baja Ahora cambia Arce Que buena Ahí está de Alfonso Arce Aguirre por el medio Arce Aguirre Aparece Dal Bianco Sorprende Dal Bianco Que bien Arce Manda esa bola al rincón La recuperación de Alfonso es impecable Se la pide ahora Tolito Arce Alfonso Arce La cambia ahí a Tolito La cambia ahí a Tolito Dal Bianco que las ve pasar Chiquita ahora de Gonzalo Alfonso Tolito por el medio Arce Alfonso castiga nuevamente hacia el rincón de Arce Sale Tolito por Alfonso Le pega Alfonso Se la trae Alfonso Consolida Alfonso Aguirre y Alfonso saca Dal Bianco Con la imperiosa necesidad de ganarlo Todo lo demás prácticamente sería la sentencia Arce Alfonso Arce Tolito que no se la puede quitar de encima La saca Maxi Arce Maxi decidido y ganador De hecho ha sido en mi opinión quien ha levantado a la pareja en el primer set Tolito pone esa bola a la reja Alfonso Que bien ahí Maxi Arce Maxi Acá mejor que yo que yo no lo hice bien No y que siempre como dicen ellos vamos 0-30 empezamos mal Y ahí el Tolito le recalcaba Vamos desde la primera Vamos desde la primera 2-6-1 Esa es la que hablamos en la previa Efectivamente Lo demostraron Y ya les dio coraje Rabia Perder un solo juego De lo contrario van a volver a Arce Dal Bianco O sea no les tienes que dar absolutamente nada para que se puedan volver a meter al partido Y aquí está la llave del título Ahí Que entre al menos más Dal Bianco en el juego seguro Claro es que buscar mucho al Tolito para mí no es solución Porque yo creo que ha sido el mejor jugador del partido hasta el momento Se va arriba Tolito Ahora lo manda Alfondo Arce Alfonso Aguirre Al Bianco y Arce Tolito el globo Se le queda No es que en otros sitios si se nota más esa admiración hacia los mágicos Aquí no Aquí el público disfruta Quiere ver Aquí no Aquí no sacó Pero Pero es lo que decías tú O sea se lo reclamo más que nada para que sea el propio Arce Sí El que evite sacar alto Hasta el momento no le ha pitado ni una falta de saque Tolito Dal Bianco Arce Gonzalo Alfonso Ahí se la cruza Alfonso a Dal Bianco Sí Ser la mejor pareja de Iman Padel Alfonso Globo en paralelo Salida de pared de Arce Dal Bianco Alfonso Llega, llega Dal Bianco La manta No me la jugaría tanto todavía Tolito Arce Alfonso Dal Bianco De sobrepica ahí Alfonso Tolito que la baja Ahí lo manda al fondo Arce Se va arriba Tolito Que manda ese globo Ahora por el medio Qué buena esta de Maxi Arce Alfonso Alfonso Otra vez Alfonso Y fíjate Qué momento El Tolito que lo rozó Lo tuvo en sus manos Con Ale Mandi Pero fueron demasiado fuertes Arce y Dal Bianco Desde el 15 de marzo de 2022 Llevan siendo pareja número uno Y en esta pista Ahora mismo Se marchan Tóngel